Un amarillo nunca deja de correr. Nunca deja de luchar. Por sí mismo y por los demás. Un amarillo lo lleva dentro. Y hace lo que tenga que hacer por su equipo y por su lugar. Un amarillo puede caer. Pero sabes que se va a levantar. Su esfuerzo nunca se embalde. Sabes que siempre volverá. Como cada lata que se recibe en el amarillo. Y vive una vida sin final.